Ya no tienes que cerrar tus ojos para imaginarnos Tengo aquí Amaro, Hello Star, Rubiel A tu aso llegaré, pero si tú me lo pides Nena, yo le llego donde sea Si tu cuerpo me responde, yo le digo dónde Déjame la verte pa' que vea Llama, ¿qué más da? Mi cama está repleta de maldad Acércate a mi oído Y entre mis dos Dime que estás puesta pa'l problema Descontrolate y dale llama Estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido Amaro Descontrolate y dale llama Que estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido Ven grítame fuerte, pa' que lo despierta Como que encargachan cuando anda y busquenle Más de siete veces Más de siete veces Hoy te lo mereces Dígame al oído, ¿qué te parece? Empecemos calentando debajo en la sábana Chupetones y leguitas por donde te tenga más Móntalo con calma pa' que no te me lastimes más Devuélveme loca, a mi la nota ya le sube más Pero se me enoja, si la dejo moja Hay que darle más, más, más por la goma Aúllamelo, aquí en el coma Uy, te descontrola y como cuatro más tú enrola Descontrolate y dale llama Estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido Descontrolate y dale llama Estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido Se descontrola cuando rápido lo hacemos Cuando sabemos que sin ropa nos perdemos Pausa y prendimos, si no nos vemos Vamos pa'l segundo rango y comencemos Yo te quiero aquí en mi cama Si lo quieres de nuevo solo llama Es la excepción en llamas Yo te quiero aquí en mi cama Si lo quieres de nuevo solo llama Es la excepción en llamas A tu vaso llegaré, pero si tú me lo pides Nena, yo le llevo a donde sea Si tu cuerpo me responde, yo le digo dónde Dame la verde pa' que vea Llama, ¿qué más da? Mi cama está repleta de maldad Acércate a mi oído y entre mis dos Dime que estás puesta pa'l problema Descontrolate y dale llama Estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido Descontrolate y dale llama Estoy para ti, pa' las ganas De que me grites en la cama, no olvido The Movie Man Get On Star Junto a Rubiel Internacional Amaro Es It's The Remix Es Contелей Mikey, 180 Backstage, Baby Rubien With music To me El circo del poder papi Te lo digo yo El Mackentona de la nueva El Mackentona de la nueva